Hola, ¿qué tal? Me llamo Pepa, soy regenta de la Casa Bandrés junto a Toño. Empezamos hace unos 10 años y estamos muy contentos. El consejo que más nuestros clientes nos dan, a Toño y a mí, es que no sé por qué, que no cambiemos nunca, que sigamos así, que tratemos a nuestros clientes como los estamos tratando.